Amor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que debo decirte No estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Olvida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Uh, no Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con ver no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Oh, vida Oh, vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Ay Vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme mis fantasías Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Mirar Que sea un instante Esto es un accidente